El Ministerio de Transporte y Obras Públicas finalmente declaró de cierto el proceso para la adquisición de 21 puentes Bailey por un monto de 5.2 millones de dólares. Lamentablemente así fue. Está declarado de cierto, confirmó la defensa Hernando Yepes, presidente de la Comisión Técnica para este proceso. En este acta de evaluación, la Comisión de Obras Públicas resuelve, entre otras cosas, que se procede a descalificar a los siguientes oferentes. Al Servicio de Mecánica Industrial, Diseño, Construcción y Montaje. A Eduardo Jalil Salmón y a Santa Bárbara. Resaltando así, que los miembros de la Comisión Técnica, una vez que han evaluado las ofertas, concluyen que ningún oferente cumple con todos los requisitos establecidos en el pliego precontractual del procedimiento de subasta inversa electrónica designado para este proceso, y que tenía como objeto realizar la adquisición de los puentes metálicos tipo Bailey de distintas longitudes para la red vial estatal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En julio, el Ministerio inició con ese trámite para contar con estas estructuras metálicas a pretexto de la llegada del fenómeno del niño. Sin embargo, en el camino hubo inconsistencias. Somos la defensa. Defendemos la verdad con periodismo.